Hostia, con el guardapolvo, literalmente, podría ser investigador. No lo veo, pero le voy a creer. Ah, listo, 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 listo. Acabo de tener un viaje astral. Eso es lo bueno. ¿Qué te apuestas a que en cuanto me vean mañana me van a preguntar qué tal, no sé qué, no sé cuánto? ¡Pua, de puta madre, no sé qué! No lo sabes tú bien, y cuando me pregunten será como, a no sé. Hostia, espero que risa, macho. De repente, me lleva el Sabon y me dice que te gusta, ¿eh? Y yo en plan, la acabo de conocer. Literalmente. A ver, miedo a miedo a miedo a... No voy a decir nada. Dejémoslo así. Dejémoslo hasta ahí. El miedo me da. No, 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 sí, tampoco es malo. Pero a mí me lleva otra información. Lo único que le voy a decir. Desde luego no me deja mucho más tranquilo. Perdón. No pasó nada. ¿Puede haber alguna chaqueta que no esté corroída, por favor? Pero es que es cosa de jugar. Eso lo estoy intentando, hazme caso, lo estoy intentando. No lo vas intentando. Hay momentos en mi vida que hubiese deseado ser mujer simplemente para las combinaciones de ropa. ¿Por qué vivimos en una sociedad? No sé. ¿Que a usted se quiera ir por la sociedad y que la sociedad de quien o el otro? No, 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 no. La tienda es gubernamental. Con lo cual, me dicen, tú eres un tío. Solo ropa de tío. Buen punto. Lito, solucionado. Vayan en el ayuntamiento. Que, que, quemamos un contenedor o algo. Sí. Planazo. Yo sirvo V, no sirvo V. Uuuh, nice. Tenta que no me quedo también, pero estoy haciendo lo que puedo. Yo estoy aprovechando porque creo que no tengo ninguna ropa de casual. Tengo la típica de que... Y será verdad. Voy a hacer tremendo cosplay de poli. No sé, he visto la ropa. Me ha hecho gracia. Y este dijo, quiero ser poli. Me apetece, me interesa. Desperté con ganas de ser poli. Desperté con ganas de aporrear gente. A veces me pasa. No, yo creo que a todos. Ay, como me gusta esta camisa. Me la quedo. Yo la verdad no estoy tan segura, pero... Hago lo que puedo, como le digo. Yo la verdad no estoy entonces. No, nada malo. Exactamente Que no pasa nada Que hay tiempo, hay tiempo No hay tiempo porque yo no despierto Después de la tormenta Bueno Bueno, ya no hay tiempo Cagamos ¿Tú tienes un piso o algo? Eh, no Pues, pues, pues A ver, te aconsejo Que para empezar Pilles los del mega Que son los más baratitos Eh, hay desde mil Hasta lo que te quieras gastar Tampoco tengo plata, la verdad No tienen nada O sea, sí, pero muy poco No sé A ver, ya muy malas te puedo llevar y... Lo que tengo Lo que tengo Lo tengo como hueso santo Espérate No va a que... Vale Yo estoy por Ponerle Unos Unos zapatos cualquiera Y ya mañana lo arreglo Vale Escúchame Te llevo a los pisos No, 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 no Es que no, es que no, es que no Que me he equivocado Vaya cálculos Escúchame Acárrate fuerte Que vamos a tener que ir un poco rapero ¿Qué ha pasado? Creo que escucho todo ¿Qué? No sé No puedo Creo que ha pasado ¿Qué pasa? ¿A cero o a cero de que va a pegar a cero? ¿Yo qué he hecho ahora? ¿Por qué le van a pegar? Eh, no sé Cero no está ¿Sí? Cero no está En el mega building Dijo mega, mega building Mega building ¿Oye tan bonito los lentes? Sí, o sea, amarillo por adentro Pero, ¿qué ha pasado? ¿Se pareces a ese que está en la pared? ¿Eh? No, de que no Me dice Me pin yo ¿Cómo? ¿Cómo? Que le dije a usted que se parecía a la pared con lente y me dice pin yo Bueno No, no, no Por, por nada Vamos Un placer Haberte conocido No, no, no Aunque no le va a dar tiempo ni siquiera a llegar, creo No, creo que no Si Esta mañana Por acá Ni siquiera No me da la vuelta Sí Sí, 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 sí Si le da tiempo a llegar, no voy a reír mucho Tú ya no vuelves, ¿no? No, yo ya no Vale Yo tampoco seguramente, con lo cual Yo ya me voy a dormir Entonces mañana Es que a usted como A ver, es que si le pregunto ahora tampoco la voy a apuntir Pon un puntito si quieres y te... ¿sabes? Vale, vale, vale No sé si lo puse No sé si lo puse Gracias.